El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se trata de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Según la OMS, la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede incluir llevar al suicidio, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.